En 1967, la región de Oriente Medio ya estaba cargada de tensiones y hostilidades entre Israel y los países árabes vecinos. Los conflictos anteriores habían dejado asuntos sin resolver y resentimientos profundos. En mayo de 1967, Egipto bloqueó el Estrecho de Tirán, impidiendo el acceso marítimo a Israel. Esto fue considerado por Israel como un acto de guerra y un bloqueo económico. Las tensiones en la frontera entre Israel y sus vecinos árabes, especialmente con Siria, se habían intensificado en los meses previos debido a enfrentamientos militares y hostilidades a lo largo de la línea de Alto el Fuego de 1949. Los líderes de los países árabes emitieron retórica beligerante y amenazas contra Israel, lo que aumentó la sensación de inminencia de un conflicto armado. Israel percibía que enfrentaba una amenaza inminente y decidió actuar antes de que las fuerzas árabes pudieran llevar a cabo sus planes. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó ataques aéreos sorpresa contra las fuerzas aéreas egipcias en respuesta al bloqueo del Estrecho de Tirán y a las crecientes tensiones en la región. Egipto, Jordania, Siria e Irak se enfrentan nuevamente a una guerra contra Israel, la llamada Guerra de los Seis Días, tras la cual Israel controlaba la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y la provincia del Sinaí. Israel declaró a Jerusalén como su capital indivisible y estableció su gobierno y administración de toda la ciudad. La Guerra de los Seis Días tuvo un impacto duradero en la región y exacerbó aún más las tensiones en el conflicto palestino-israelí. Esta guerra provocó un segundo éxodo de aproximadamente medio millón de palestinos. Después de la Guerra de los Seis Días, la OLP y sus facciones aliadas habían establecido una base en Jordania y estaban operando prácticamente como un estado dentro de un estado. Esto creó tensiones con el gobierno jordano, liderado por el rey Hussein, que estaba preocupado por la creciente influencia palestina y las amenazas a su autoridad. El conflicto, llamado Septiembre Negro, estalló en septiembre de 1970, cuando el ejército jordano, con el apoyo de otros países árabes, lanzó una ofensiva militar para eliminar la presencia de la OLP y sus grupos afiliados en Jordania. Los enfrentamientos armados fueron intensos y se libraron en varias ciudades jordanas, incluyendo Amman. El gobierno jordano consideraba a la OLP como una amenaza a la seguridad y la estabilidad del país. La OLP y sus combatientes fueron expulsados de Jordania y se refugiaron en Líbano. Los países árabes buscaban recuperar los territorios perdidos y buscar una solución al conflicto palestino-israelí. Egipto y Siria realizaron una cuidadosa planificación y acumulación de fuerzas, manteniendo sus intenciones en secreto. Decidieron lanzar un ataque coordinado en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, cuando se esperaba que muchos soldados israelíes estuvieran en casa celebrando las festividades religiosas. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa simultáneo contra Israel. Egipto cruzó el canal de Suez y avanzó en el Sinaí, mientras que Siria atacó a lo largo de los saltos del Golán. Las fuerzas egipcias y sirias lograron ganancias territoriales significativas en los primeros días de la guerra. Los combates fueron intensos y se produjeron enfrentamientos feroces en varios frentes. Israel finalmente logró movilizar sus fuerzas y lanzar contraofensivas en ambos frentes. A pesar de sufrir pérdidas significativas, Israel comenzó a recuperar terreno. La guerra generó una intensa presión internacional para lograr un alto el fuego. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución instando a un alto el fuego inmediato. Se acordó una tregua después de semanas de intensos combates. Las líneas reflejaron en gran medida las posiciones previas a la guerra. La guerra de Yom Kippur marcó un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región y llevó a una re-evaluación de las estrategias militares y de seguridad de Israel. En 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas reafirmó los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia nacional, la soberanía y el regreso de los refugiados. En 1979, Israel y Egipto firmaron un tratado de paz que incluyó la retirada israelí de la península del Sinaí y la devolución de la soberanía egipcia sobre la región a cambio de paz y reconocimiento. En 1982, la OLP estaba basada en el Líbano y utilizaba el país como una base para lanzar ataques y lanzamiento de cohetes contra Israel. Los ataques desde el Líbano, incluidos secuestros y asesinatos, habían aumentado las tensiones. El liderazgo israelí, incluido el primer ministro Menachem Begin, estaba decidido a eliminar la presencia de la OLP en el Líbano. La invasión israelí comenzó en junio de 1982 con una operación militar que tenía como objetivo principal eliminar la presencia de la OLP en el sur del Líbano y avanzar hacia Beirut, la capital libanesa. A lo largo del conflicto, Israel se encontró en medio de la guerra civil libanesa y se involucró en enfrentamientos con diversas facciones libanesas, incluidas las milicias cristianas y las fuerzas sirias que estaban presentes en el país. Finalmente, ocupó Beirut tras dos meses de sitio y bombardeos. La OLP abandonó el Líbano y las fuerzas israelíes tomaron el control de la ciudad y permitieron la entrada de las milicias falangistas cristianas libanesas en los campamentos de refugiados palestinos. Lo que ocurrió a continuación fue una serie de atrocidades que involucraron asesinatos masivos, violencia sexual y abusos contra los residentes de los campamentos. Las matanzas de Sabra y Chatila provocaron una condena internacional y llevaron a un debate sobre la responsabilidad de Israel en el evento. Aunque las fuerzas israelíes no llevaron a cabo directamente las matanzas, su presencia en la zona y su control de Beirut durante ese período generaron preguntas sobre si tenían conocimiento de las atrocidades y si podían haberlas evitado. Una comisión de investigación israelí conocida como la Comisión Caján, concluyó que Ariel Sharon tenía responsabilidad personal en el evento y recomendó su destitución como ministro de Defensa. Sharon dimitió, pero continuó su carrera política en Israel en años posteriores. A finales de 1987, una combinación de factores, incluyendo el descontento palestino por las décadas de ocupación israelí, las restricciones a la vida cotidiana impuestas por Israel y la falta de avances en las negociaciones de paz, llevaron a un levantamiento popular liderado por la población civil. La primera intifada, también conocida como la Intifada de las Piedras, tuvo lugar en los territorios palestinos ocupados, especialmente en Cisjordania y la Franja de Gaza, y duró hasta principios de la década de los 90. Israel respondió a la Intifada con medidas militares y represión, incluyendo el uso de la fuerza letal en algunos casos. El gobierno israelí consideró la Intifada como un desafío a su autoridad y seguridad. Durante la primera Intifada, se fundó el grupo político y militar Hamas como un ala militar de los hermanos musulmanes en los territorios palestinos ocupados. Su nombre es un acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. Hamas ha declarado que su principal objetivo es la liberación de Palestina y la creación de un Estado Islámico en toda la tierra histórica de Palestina, incluyendo lo que hoy es Israel. Rechaza la existencia de Israel y ha abogado por la resistencia armada contra la ocupación israelí. Hamas ha estado involucrado en ataques terroristas contra Israel, incluyendo lanzamiento de cohetes y atentados suicidas. Esto ha llevado a que sea catalogado como una organización terrorista por varios países y organizaciones. Los Acuerdos de Paz de Oslo son una serie de acuerdos históricos firmados entre Israel y la organización para la liberación de Palestina en la década de 1990. Estos acuerdos son fundamentales en la historia del conflicto palestino-israelí y han tenido un impacto duradero en la región. Algunos de los puntos más importantes de los Acuerdos de Oslo incluyen la declaración de principios de 1993. Ambas partes reconocieron mutuamente su existencia y aceptaron negociar una solución pacífica al conflicto. Se acordó la creación de la autoridad palestina como entidad provisional que ejercería el gobierno en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel acordó retirar sus fuerzas de la Franja de Gaza y de la mayoría de las principales ciudades de Cisjordania. Acuerdo de Gaza-Jericó de 1994. Estableció la autoridad palestina en la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó en Cisjordania. Definió las responsabilidades de la autoridad palestina en áreas como seguridad, educación y servicios públicos en estas áreas. Acuerdo interino de Cisjordania y la Franja de Gaza de 1995. Estableció un período de autonomía palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, dividiendo Cisjordania en áreas A, B y C con diferentes niveles de control israelí y palestino. Se acordó la retirada gradual de las fuerzas israelíes de las ciudades y áreas urbanas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Se estableció un proceso para las elecciones palestinas y el establecimiento de instituciones palestinas, incluido un consejo legislativo palestino. Acuerdo de White River, de 1998. Estableció un plan para la retirada israelí de más territorios en Cisjordania y la Franja de Gaza. Definió medidas de seguridad y cooperación entre Israel y la autoridad palestina. Acuerdo de Sharm el Sheikh, de 1999. Firmado tras una serie de conflictos y tensiones en la región, reafirmó el compromiso de ambas partes con la implementación de los acuerdos de Oslo. Jordania firmó un tratado de paz con Israel el 26 de octubre de 1994. Este acuerdo de paz fue un paso significativo en la normalización de las relaciones entre los dos países. El tratado estableció la paz y la normalización de las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Israel y Jordania. También abordó cuestiones relacionadas con la seguridad, el agua y la cooperación económica. Desde la firma del tratado, Israel y Jordania han mantenido relaciones diplomáticas y cooperación en diversas áreas. Gracias por ver el video.